Escucha una voz del pasado hablar Me dice por favor debe regresar Le digo no mi amor nada va a cambiar Evitar el dolor me deja pensar Que las mentiras fueron anfitrionas del lugar Y nos dejaron bailar hasta caer a dormir Luego despertar en voz y jamás te pude encontrar Barcos de papel, manos sobre tu piel Y el poder de ver todo neón ¿Quién como aquel que beba de tu miel Y atrapada toquete en tu colchón? Este pincel ha manchado el mantel Con la sangre de un nuevo campeón Puertas de hotel y pasos de nivel Fueron carne para este león There is a lot of me that you don't know Blue deep sea per surface low I kissed her heart better three long time ago Tried to have a heart as cold as the snow Give me the king good or let's go One, two, three, prepare the show Feeling kind of free to ride with love Friend of hope, but you will never know Esquivo las trampas al caminar Y es que por ti creí todo iba a lograr Pero no conseguí tu barco a bordar Así que preferí dejarte intentar Nuestras heridas tardarán mil años en sanar Y yo no pienso esperar Voy a colgar, no hay nada que conversar Pienso curar jamás volver a pegar Parcos de papel, manos sobre tu piel El poder de ver todo neón ¿Quién como aquel que beba de tu miel Y atrapado que de tu colchón? Este pincel ha manchado el mantel Con la sangre de un nuevo campeón Puertas de hotel y pasos de nivel Fueron carne para este león There is a lot of meat that you don't know Blue deep sea for a surface though I kissed the dog that a tree long time ago Tried to have a heart as cold as the snow Give me the king good or let's go One, two, three, prepare the show Feeling that I'm free to ride with foam Friend of hope, hope you will never know No puedo contarte mi historia Para ser sincero tengo prisa Y aunque no tuviera realmente no quiero Soy el madero que se escapó de la hoguera Para ser parte de un velero allá por Puerto Varadero A veces quisiera que entendiera si dijera Pasaré mi vida entera tratando de recordar ¿Quién era? Habré dejado encendida la caldera Y si cayera estará alguien que me pueda levantar Se escucha algo, se escucha como un órgano Se escucha como gritos que atraviesan un megáfono Si son ruidos en el sótano Más que una sinfonía es un escándalo Si vienes solo ignoran It's rude, you need somebody to I mean the mood to wear black suit Let's go to include that good or book In my long trip to Hollywood It's rude, you need somebody to I mean the mood to wear black suit Let's go to include that good or book In my long trip to Hollywood In my long trip to Hollywood In my long tour In my long trip to Hollywood Gracias.